Música En el medio del techo estoy yo Estoy el unico que ve el auto tirado Yo tambien polinesios No te preocupes que no sos listos No sos vos igual Pensé que me estaba reventando la computadora Verde y chillon No se, elegí cualquier cosa No entiendo nada No podes elegir mucho de un solo auto Es un solo auto, es verdad Che, no se me ve el piso Que ironía el justo Kevin de Whatsapp puso Ja Puso Si no te caes Chiffy Dale frutas Ah boludo No se ando de aquí Uy Julián Que exploto Uy me hice mierda What the ¿Cómo se respawnea acá otra vez? Si esta con el joystick con la Y Uy no caga Estoy con el teclado Estan tirando con de todo Que правда Estu vivo julianos en el escorp Estoy afuera de la pista boludo No te la pos creen Ιeymm Creo es con la F Si con la F apareciendo, ahi esta me acordé ahora ah, son vueltas cortas pero son divertidas el piso había bajado la camioneta y lo pise yo estoy reloj con el piso, no entiendo nada eh chipi, que paso? se han mirado toda la merca que tiene encima no entiendo que poronga es que hace, una carrera y que cagas a tiro, no entiendo que este yo hice una carrera en la que te podes cagar a tiro también y yo voy a perder un poco de oposición porque tengo que respawnear porque el auto se me quedo trabado como poronga disparas? con el botón de la bocina, sea cual sea la E, mi de la bocina es la E supuestamente debería ser con el mint no entiendo a quien veo, a quien veo allá uuuuuh no quiero sacar el juego porque tengo que ser mejor de ustedes fue el puto que tiró cohetes y no le pegó porque yo le embocó un cohetazo a Pablo de una manera impresionante recogido salud, gracias mira como estan en sus cohetes papá jajaja como que yo ya veo el final de la carrera es el que viene atrás mio me viene errando los cohetazos si boludo jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajaja que se yo si no veo nada boludo no entiendo nada y te digo bastante bien eh porque estas llegando al final de la carrera no me diga no me diga boludo jajajajaja jajajajaja no podes pasar tenias el el es esa cosa de caballo viste si cuando te metiste del lado del medio de toda la vuelta no yo eso ni lo mismo no se porque boludo la concha la lora